Gracias por ver el video La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora, que tú solo empiezas Mueve la cabeza, danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora, que tú solo empiezas Mueve la cabeza, danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Kuduro, no te quites ahora, que tú solo empiezas Mueve la cabeza Kuduro, no te quites ahora, que tú solo empiezas Kuduro, no te quites ahora, que tú solo empiezas Mueve la cabeza, danza Kuduro Danza Kuduro, no te quites ahora, que tú solo empiezas Mueve la cabeza Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te quites ahora, que tú solo empiezas Mueve la cabeza Danza Kuduro Balanza que es una locura Morena, ven a mi lado Ninguém va a ficar parado Quiero ver este futuro Balanza que es una locura 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 Ninguém va a ficar parado Oi, oi, oi Oi, oi, oi É para quebrar Kuduro Vamos danzar Kuduro Oi, oi, oi Oi, oi, oi Seis ya moreno, lo irás viva, lanzar Kuduro Oi, oi, oi É para quebrar Kuduro Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te quites ahora, que tú solo empiezas Mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te quites ahora, que tú solo empiezas Mueve la cabeza Danza Kuduro A.N.X D.M.Y.A.N.X D.M.Y.A.N.X Esto está como, como pa, como pa, como pa rumbear Pa' pasarla caliente con toda mi gente Nos favorece el sol, conciado y el calor No puedes dar menos Esto está como, como pa, como pa, como pa rumbear Pa' bailar lo caliente, de parte y de frente Nos favorece el sol, conciado y el calor No puedes dar menos Tienes la receta secreta que me saca del planeta Cara, cuerpo, rica, con flora, lindo Y se puso como una atrapa, se pone en la capa Se maquilla, se pone guapa Ella se siente en otra etapa Esta noche tú no te escapas La gerencia Si me nebulea me le pego, pego, pego Se calienta y coge fuego, fuego, fuego Vamos con él, ritmo, cintura, rodilla, el piso Va y pasa lindo Vamos con él, ritmo, cintura, rodilla, el piso Va y pasa lindo Porque esto está como, como pa, como pa, como pa rumbear Va a pasarla caliente, con toda mi gente Nos favorece el sol, conciado y el calor No puede estar mejor No me doy, pero yo sé Esto está como, como pa, como pa, como pa rumbear Pa' bailar lo caliente, de parte y de frente Nos favorece el sol, conciado y el calor No puede estar mejor Vamos a pasar, pasar, limbo Hasta abajo con el limbo Un chaco limbo, limbo Ven, sígueme, sigue el ritmo No importa las banderas Se formó el sal pa' afuera Aquí cabe todo el que quiera No lo pare ahora, dime Si me nebulea me le pego, pego, pego Se calienta y coge fuerte Llegando de arriba, gozando la temperatura Y yo te vi bailando el ritmo Te venía la puerta en la esquina Y el par de bocinas y todos llegarán por el ritmo Esto está como, como pa, como pa, como pa rumbear Pa' pasarla caliente con toda mi gente No favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar mejor Esto está como, como pa, como pa, como pa rumbear Pa' bailar lo caliente, de espalda y de frente No favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar mejor Su ma, 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 limbo Se preguntarán cómo lo hacen Por el bien de género, era necesario Llenado, ma, 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 limbo W, Yandel, Daddy Los fenómenos, ma, limbo W con Yandel, Daddy Yankee Poniendole magia a la música Nosotros creamos los niveles Y también los sobrepasamos Este baile no hay salida Que corra el tiempo Venga a ti y zumba conmigo Con movimiento Este baile no hay salida Que corra el tiempo Venga a ti y zumba conmigo Con movimiento Con movimiento Con movimiento Veo que La manera en que me ves tu cuerpo Tan violento De la forma en que baila Y le pone sentimiento Que es tu cuerpo Que me tiene loco W, W, W W, W En este baile no hay salida Que corra el tiempo Venga a ti y zumba conmigo Con movimiento Este baile no hay salida Que corra el tiempo Venga a ti y zumba conmigo Con movimiento Voy bajando Voy bajando Lo estás sintiendo Voy subiendo Vamos viviendo Voy bajando Lo estás sintiendo Voy subiendo Vamos viviendo Venga a ti y zumba conmigo No hay salida Este baile no hay salida Que corra el tiempo Venga a ti y zumba conmigo Con movimiento Con movimiento ¿Vrá el tiempo? Venga a ti y zumba conmigo